Desarrollo profesional digital continuo a través de medios digitales. Desarrollo profesional y reglamentos. Hoy en día, las tecnologías digitales nos ayudan a entablar colaboración con otros docentes, compartir e intercambiar conocimientos, experiencias e innovar las prácticas pedagógicas de manera conjunta. En las instituciones educativas, no podemos plantear la colaboración frente al individualismo como una innovación, sino más bien como una necesidad. Colaboración profesional. Implica la orientación para trabajar con otros de forma interdependiente, no de forma separada o compitiendo. Es trabajar compartiendo responsabilidades y recompensas por los logros conseguidos. Significa saber trabajar en equipo, colaborando activamente con otras personas y grupos, además de valorar las diferencias personales y culturales. Ventajas. La colaboración nos aporta claros beneficios. Disfrutar trabajando con otros hacia una meta común. Sentir la responsabilidad compartida con otros miembros del equipo. Participar activamente y disfrutar construyendo la capacidad del equipo. Participar tanto en las tareas como en las relaciones sin llegar a dominar el grupo. El no trabajar colaborativamente implica lo siguiente. Perder información sobre lo que hacen otras personas u otros departamentos. Hacer trabajos y tareas menos contrastadas y con menos información y calidad en lo expuesto. Perder de vista la visión global o conjunto al tener un solo foco de trabajo. Perder la referencia al no ser percibido como útil. Incrementar los costes, ya que el trabajo sale con menor calidad. Generar mal ambiente de trabajo. ¿Por qué debemos aumentar la colaboración? Porque promueve el autoanálisis. La colaboración reta a las personas a pensar, articular y recibir claridad sobre sus competencias. Sirve también para revisar las fortalezas y debilidades de cada una de ellas. Ayuda a la resolución de problemas. Al aunar una gran variedad de conocimientos y habilidades, se crea una vasta y más competente reserva de talentos, capacitada y experimentada. Hace mirar el cuadro completo. Ninguna persona es igual a otra. Por ello, cuando personas de diferentes experiencias o trayectorias trabajan en conjunto, se necesita saber cómo aprovechar esas diferencias e identificar cómo se pueden complementar unas con otras. Enseña. Cuando los equipos colaboran, básicamente aprenden cosas nuevas de cada uno. Herramientas para la colaboración. Este tipo de tecnologías, por lo general, permite realizar las siguientes acciones. Acceder y compartir los proyectos y o actividades solamente a las personas que se encuentran dentro del grupo. Todos los participantes están registrados para que puedan trabajar de manera remota y aportar en el desarrollo, comentario o transformación del documento. También, incorporar diferentes tipos de recursos, imágenes, enlaces a los documentos que han sido compartidos. Reglamentos. En la Universidad Continental, contamos con diferentes reglamentos que son importantes para nuestro desarrollo profesional dentro de la institución. Tenemos entre ellos el reglamento académico, reglamento docente, directivas docentes, reglamentos de programa de fomento para la investigación docente, entre otros. Reglamento académico. En el capítulo 2 del reglamento académico, con el título Derechos, Obligaciones y Prohibiciones, observemos el artículo 289, el cual nos indica las siguientes obligaciones. En el desarrollo y evaluación de resultados de aprendizaje, las obligaciones son desarrollar las sesiones de enseñanza-aprendizaje, elaborar los instrumentos de evaluación de aprendizaje de la asignatura según el sílabo, participar en todas las reuniones académicas a las que se le convoque, mejorar e innovar o cambiar sus estrategias de intervención docente con los estudiantes, otras que se les indique a través de las normas internas. Reglamento académico. Reglamento académico. Reglamento académico. Reglamento académico. Reglamento académico. Asimismo, te recordamos que cada modalidad tiene sus propias directivas internas. Revísalas. Conclusiones. Es importante conocer y reconocer los reglamentos, directivas y normas de la universidad. Conocer las normas que regulen la relación entre estudiantes, docentes y la universidad es fundamental para brindar un servicio educativo responsable y de calidad.